¡Espanjeras, junto a la leche extrema! ¡Ven, ven, ven! ¡Digo que eras puto! ¡Digo que eras puto! ¡Pregúntale a él! ¡Pregúntale a él si va a querer... ¡Potos, falsales! ¡Sí! ¡Digo que eras puto! ¡Que eres puto y te la comes! ¡No lo escuché! ¡Eras puto! ¡Yo lo escuché! 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 ¡Sí! ¡Digo que eras puto! ¡Que eras puto los dos! ¡Yo lo escuché! ¡A huevo, wey! ¡Qué, wey! ¡Cuchas pulveros! ¡Coño, qué, wey! ¡Yo estaba sabido! ¡Yo estaba mirando acá, wey! ¡Ah, qué problema! ¡No lo viste! ¿Y lo que dijiste? ¡No lo viste, wey!